Y este azul, tienes que encontrar cómo fue, por momentos, en mi piel, ilustrándome el país. ¿Estás tomando mate? Uh-huh. ¿Me convidás uno? Y este azul, con un brillo que vuelve otra vez. ¿Sabes qué? Estuve en la parruquia con el padre Rogelio, que está preparando un petitorio para llevar a una iglesia más importante. Y íbamos a ir varios. ¿No me quieres acompañar? ¿Tuviste alguna noticia? ¿Saliste? ¿Recibiste algún llamado o algo? No salí hoy. Y no llamó nadie. ¿Comiste algo? No fui al almacén. No... no puedo salir. Mira, lo único que puedo hacer es... quedarme acá esperando que vuelva. Bueno, yo me voy a preparar algo. Un arrocito. Osvaldo, esto está pasando en muchas familias, ¿sabes? No es acá en casa, solo. ¿A mí qué le importa? No podés quedarte acá como una planta, Osvaldo. ¿Me escuchás? No sabemos a dónde está nuestra hija. ¿Entendés? A ver, mírame, Osvaldo. Mírame. Mírame. No, no entendés. No, no entendés. No, no entendés. Los terroristas la van a liberar. La tienen confundida. Le lavaron la cabeza a Ramona. Una chica muy frágil. Por eso tenemos que estar fuertes vos y yo, ¿sabes? Vos y yo. Los dos. Yo lo único que quiero es acostarme y dormir mucho.